Es un gran evento que conmociona a Venezuela y de acuerdo a ellos va a impedir que hagamos las elecciones. Ellos no quieren elecciones porque ellos saben la verdad, la victoria de la revolución. El 8 de diciembre está escrita. Lo que falta es imprimirla, tocar el botón y que se imprima el resultado electoral porque ya está escrita en la historia. Yo les digo a los que quieren sabotear las elecciones, a la derecha pelucona fascista, les digo, llueve, truene o relampaguea, el 8 de diciembre en Venezuela hay elecciones alcaldes, alcaldesas y concejales. Llueve, truene o relampaguea, así sea oscuras vamos a votar, así sea con una vela vamos a votar. Hagan lo que hagan, este pueblo tiene derecho a votar. Sería la elección número 19 en revolución en 14 años, 19 elecciones. No lo va a parar nadie y que el pueblo decida. Sencillo, que el pueblo decida. Nosotros confiamos en el pueblo y listo, que el pueblo decida. Lo otro que ellos están calculando es el 8 de diciembre y se los digo desde ya, en los próximos días vamos a sacar un conjunto de materiales que tenemos, videos y otras cosas que tenemos, ellos están preparando. Así mismo es, no va a haber arrepentimiento que valga. Ellos, ellos están preparando. Pero, ustedes saben pues, esto que les voy a decir no es noticia para ustedes. Me perdonan no darle noticias rápidas o tubazos. Pero ellos no van a reconocer los resultados de las elecciones. Está cantado. El parásito de Miranda sacó por ahí un video. Y él lo que dice es que no va a reconocer las elecciones. Dice el parásito de Miranda que el 14 de abril nuestro pueblo hizo trampa. Porque acusas al pueblo obsesionado como está por el poder personal. Porque él dice que como él tiene el apellido que tiene, él tiene que llegar y tiene que ser presidente de Venezuela. Porque él tiene derecho de acuerdo a sus apellidos. Entonces, compañeros, ellos no van a reconocer los resultados de las elecciones. Y nosotros hemos preparado, para que ustedes sepan, en los 335 municipios del país, hemos preparado 335 observatorios, llamados así observatorios, de paz ilegales. Esos observatorios están conformados por el poder electoral, el plan República, todas las policías del país, la Fiscalía General de la República y la Defensoría del Pueblo. Esos 335 observatorios van a estar así. Y, mira, ojo, pelado. El primero que salga a desconocer elecciones y a intentar crear violencia y a quemar, va directamente a ponerse de los ganchos y va a pagar el intento de violentar el país caro. Muy caro lo va a pagar. ¡Maduro! 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 ¡Ponte duro! ¡Maduro! ¡Maduro! ¡Ponte duro! Estoy de acuerdo. Duro es que me voy a poner que los...